¡Venga, let's go! Ustedes saben que yo estoy con los tres parceros Listo, papá Sácate por el celular Le vas a llamar a todos Les vas a decir que nos va a caer la tomba Que se abran ya para la hacienda al Edén Y que por el patrón no se preocupen Que yo me voy con él ¿Qué va, parce? No, marica, ahora sí que nos cayó la tomba ¡Ah, para el Edén! Listo, hablamos, chao Eso, querido, bien, muy bien, papá Vamos Amor, ya tengo el cheque Sí, voy al banco a cambiarlo Y ahora nos vemos allá Bueno, amor, beso Pila Solaya Agilíceme el papeleo Que quiero entregarme lo más pronto posible Hay más de uno por ahí que quiere quebrarme, ¿bueno? Listo Ya le digo a Kerubín que lo escolte ¿Y esta joda? ¿Dónde está mi escolta, Kerubín? ¡Iñoco! ¡Martillo! ¡Abrí! ¡Ratas traidoras, me traicionaron! ¡Eh, pero si me vas a pegar, no me regañes! ¡Abrí, dale la cara! ¿Cuánta plata le dieron? ¡Yo les doy más! Es que esa es la idea De que nos soltes unas caleticas Me van a torturar, ¿no? Eso depende de lo que vos nos colabores Pues nada No les voy a dar nada ¡Abrí! ¡Hue puta! Este man se nos adelantó, estupiñán ¡Hazte mucho pirobo, gallina! ¡Pichurria, pirobo! Va a tocar empezar a cavar por toda la finca Martillo, mientras tanto, las foticos No, 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 espérate Espérate que a este pirobo primero toca picarlo ¿Cómo lo haces, estupiñán? ¿Cómo lo haces? Para que al cliente no le quede ninguna duda Y que sí se hizo el trabajo ¿Vos crees que va a quedar alguna duda, o qué? No, pero es que ahí puede estar maquillado Puede tener un poquitico de pintura roja en la cabeza En cambio, vos como falseás una picada No podés No, espérate, espérate su piñal Esa se nos dañó con el man de anoche Ah, bueno Entonces tocó a la antigua, papá Hijo de puta Está por ti, Martillo Patojita Yo sé que eso es mucho pedirle Yo sé que a usted el Wilson ese le asusta mucho No, pues un poquito nomás Pero vea, para eso está esa gente allá Para cuidar de que a usted no le vaya a pasar nada ¿O yo? Así es, Nancy Estamos aquí para eso Bueno, tío Hija Cuídese mucho, ¿o yo? Acuérdese que yo la quiero a usted mucho Yo desde acá voy a estar cuidando Que no le vaya a pasar nada, ¿o yo? Que todo salga bien Tío, aquí lo extraño mucho, mucho, mucho Lo quiero Chao Ok, Katherine ¿Mis Armstrong? Coordine todo con Nancy y me informan De acuerdo, le informo luego Bueno, esperemos que esto dé resultados Pero si en algún momento pone en riesgo a su sobrina Hecho todo para atrás Papá, esa Tengo que irme Lo he sido nuevamente después para darle seguimiento a esto Fiscal Antes que todo, muchas gracias ¿Y será que me puedo quedar aquí con mi abogado Discutiendo un momentico las cosas del arreglo? Tienen 15 minutos 15 minutos y los salgan Ojalá que con su sobrina puedan capturar a Paredón Eso le puede servir para que le asignen una cárcel de menor seguridad No, pues si sale, pues bien Pero si no, pues la cagada Dale, confieso una cosa A mí lo único que me importa es cobrárselas a Zully ¿Zully? ¿Qué Zully? Sí, mi esposa No, mi esposa Ni siquiera sé si estoy casado con esa pisada malnacida Ella fue la que me regaló a la DEA Por culpa de ella es que estoy aquí pagando cadena perpetua Después de lo bien que yo la traté Todo lo que yo le di Hágame el favor Abogado Usted me tiene que ayudar a encontrarla donde quiera que esté ese abogado Ya, yo no voy a descansar hasta que yo no le cobre a esa malnacida pisada Todo es traición, cuida conmigo Sí, sí, cálmese Cálmese ¿Hay algún dato de dónde la pueda encontrar? El chisme ese Está en Colombia El programa ese para testigos ¿Te la va a buscar? ¡Qué, qué, 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 Gracias.